Feliz inicio de la semana, hoy te mostramos una finca con vocación ganadera en venta en San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, República Dominicana. El terreno tiene un área de 1,300 tareas, aproximadamente 817,518 metros cuadrados. Tiene una villa amplia que incluye todo el mobiliario, también incluye 100 vacas, 12 caballos y 2 perros. Área de ordeño de 100 cabezas. Las vacas son de la raza Holstein y Girolondo. Precio, 950 mil dólares. La casa tiene 6 habitaciones, 6 baños y posibilidades de ampliación. Piscina 10x5. Jacuzzi con capacidad para 20 personas. Planta full. Sistema de paneles solares de 5 kilovatios. Calle interior de 300 metros de hormigón armado. Almacenes para alimentos y provisiones con un área de 71.59 metros cuadrados. Amplia terraza. Caseta de bomba, planta eléctrica. Dos casetas para la piscina, bomba, spa y equipos. Dos pozos de agua y cisterna bomba. Transformador eléctrico de 75 kilovatios. Sistema de purificación de agua. Instalaciones eléctricas y distribución interna. Instalaciones sanitarias y suministro de agua potable interna.